Muy buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches. Vamos a esperar unos dos minutillos a sus demás compañeros. Gracias por ver el video. 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 Vamos a pasar lista como lo hacemos todos los días, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, como les digo, vamos a empezar con lo que es el tema de subtotales. Bueno, muchos han de conocer la herramienta de este. Muchos han de conocer esta función de subtotales. Es muy, muy fácil de utilizar. Sin embargo, pues hay dos maneras de hacer los subtotales. Y como les digo, ustedes van a escoger la forma que más les convenga y la que más dominen. En este caso, la función subtotales, nosotros podemos hacerlo como una función. Es decir, usando la función subtotales, dice que esta función lo que hace es que devuelve un subtotal en una lista o base de datos. La sintaxis es sencilla. Nada más que lleva, bueno, puede llevar más de tres argumentos, pero el argumento número de función y referencia uno son los argumentos obligatorios. Eso hay que tomarlo en cuenta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ya vamos a hacer ya un ejercicio. Lo que sí quiero explicarles es esto. Una manera de hacer los subtotales es con la función. Y la otra, acá dice, generalmente es más fácil crear una lista con subtotales usando el comando subtotales del grupo esquema de la pestaña datos de la aplicación de escritorio de Excel. Tendría que compartirles acá la otra pantalla. Tendría que compartirles acá la otra pantalla. Déjenme. Vamos a compartir mejor todo. Vamos a compartir todo para estar jugando con eso. Ok. Entonces, dice que generalmente la forma más fácil de crear subtotales es yéndome por el menú. Es decir, hoy están viendo Excel, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, dice que la forma, hay dos formas de hacerlo. Con la función subtotales y la otra decía con, vamos a buscar aquí. Datos, sí. Sí. Es que aquí se me pierde siempre esto. Acá está, datos. Ok. La otra decía que es con el menú datos, esquema y subtotales, ¿verdad? Estas son las dos maneras de hacerlo. Y bueno, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Aquí está la función y yéndome por el menú datos, esquema. Usted en datos, usted busca esquema y ahí va a estar la opción de subtotal. ¿Hay diferencia entre las dos formas? Sí. Hay diferencias. Bueno, y la más grande es que usted se puede dar cuenta que con la segunda opción es más fácil. Y con la primera, es fácil también porque los argumentos son pocos, pero da más posibilidades de controlar los resultados. Eso podríamos decir que es la diferencia. Entonces, hay algunas consideraciones a tomar también, dependiendo de la opción que usted utilice. Si nos vamos por la función subtotal, que dice que tiene dos argumentos, esos argumentos, la sintaxis de las funciones subtotales tienen los siguientes argumentos. Como vimos anteriormente, que eran número de función, referencia 1 y que son los obligatorios. Aquí usted puede tener más referencias que son las matrices que usted va a subtotalizar. Usted puede subtotalizar por más de una columna. Lo que tiene que hacer es ir poniendo como referencia 2 el rango de las siguientes columnas. Pero por lo general se usa, usted va a totalizar por una sola columna. Ya por más columnas se vuelve completo. Entonces, número de función obligatorio. El primer argumento de la función subtotal. Dice que en número de función, ahí lo que usted pone es un número entre 1 a 11 o 101 a 111. Que especifica la función que se usará para el subtotal. El otro obligatorio es referencia 1, que es el rango o referencia con un nombre para el que desea obtener los subtotales. Entonces, número de función, referencia 1, son obligatorios. Que son por lo general con los que más se trabaja. Pero veamos que dice que el número de función que es obligatorio puede ser entre 1 u 11. Entre 1 y 11 o entre 101 y 111. ¿Qué es ese número de función? Ok, aquí está, vean. En el argumento número de función, usted puede poner de 1 a 11. ¿Verdad? Y son estas subfunciones. Subfunciones, podríamos decir. Es decir, la función promedio, contar, contará, máximo, mínimo. Son funciones que usted ya las conoce, ¿verdad? Entonces, usted puede subtotalizar o puede totalizar. Ya sea sumando, haciendo una suma. Que es por lo general lo que se hace. O sacando un promedio. O sacando el máximo. O el mínimo. Por lo general se usa más suma o promedio, ¿verdad? Pero si usted en el argumento número de función pone del 100, del número 100 en adelante. Si se fijan, la subfunción es la misma. Es la misma para suma. Aquí es la 9. Para la suma es 109. Entonces, la función es la misma. El número cambia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Acá se las explico, vean. Dice que dependiendo del número de función que yo ponga. Así él me va a respetar. Ya sea que en esa base de datos o matriz yo tenga. Filas explícitamente ocultas. O filas filtradas. De eso va a depender. Si yo uso en el número de función. Uso el argumento. Uso 9. La suma. Entonces eso quiere decir que. Ahí me va a incluir filas. Explícitamente ocultas. Es decir que aunque estén ocultas me las va a incluir. Y va a excluir filas ocultas por filtrar. Esa es la diferencia. Ya si. Está difícil de entender. Ya vamos a ver con ejemplos. Y. Si usted usa. Un número de función. De 101. Al 111. Entonces dice que. Este. Excluye. Filas explícitamente. Ocultas. Este. Este. Este las incluye. Vean. Este las elimina. Y. Cualquiera de las dos funciones. Excluye filtras. Y las ocultas por filtrar. Entonces. Eh. Ahí depende de lo que usted quiera. Pero es una ventaja. Porque cuando usted usa. La otra forma. Es decir. Con subtotales directamente. Eh. Usted no tiene este chance. ¿Verdad? De jugar con estos. Con este. Con estos argumentos. Y si yo estoy. Si yo no uso la función subtotal. Sino que me voy por la herramienta. Es decir. Me voy por el menú datos. Esquemas subtotales. Tengo que tomar en cuenta. Lo siguiente. Esto es muy importante. Fíjense. Esto es muy importante. Tomarlo en cuenta. Dice que las columnas. Deben estar rotuladas. Como una base de datos. No una tabla. Los datos. Deben estar. Como una base de datos. Compacta. Es decir. Que no debe tener filas. Ni columnas vacías. Y. Deben. Estar ordenados. En base a los subtotales deseados. Esa columna. Por la cual. Yo voy a. A subtotalizar. O hacer el. Hacer un corte. Por ejemplo. Tiene que estar ordenado. Si no. Ahí se me va a perder. Si lo hago con la herramienta. Y también. Por cada subtotal. Que se agrega. Debe estar ordenada. Por esa columna. Entonces. Quiere decir. Si yo tengo una. Una base de datos. Una matriz. De unas cinco columnas. Quiero ordenarla. Por una columna. Esa columna. Tiene que estar ordenada. Si ya no quiero. Por esa columna. Sino que por otra. Tengo que ordenarla. Por la otra columna. Usted. Puede tener. Este. Estar. Simultáneamente. Ordenada. Por una columna. Y luego. Por la otra. Pero. Tienen que estar. Ordenadas. Las columnas. Bueno. Eso es. En general. Lo que. Tenemos. Que tomar. En cuenta. Cuando. Vamos. A utilizar. Ya sea. Función. O. Ya sea. La herramienta. Del menú. Estamos. Claros. Hay alguna duda. Estamos. No. Buenas noches. Profe. Tal vez. Me ayuda. Con asistencia. Ok. Edwin. Alfredo Méndez. Sí. Sí. Correcto. De acuerdo. Edwin. Alfredo Méndez. Presente. Bueno. Yo voy a quitar. Este tipo. De compartimiento. Que tengo. Para hacerlo. Directamente. Ok. Bueno. Vamos. A los ejemplos. Entonces. Qué es. Todo eso. De lo que. Hemos. Hablado. Y esa. Teoría. Que hemos. Dito. Vean. Yo. Tengo aquí. Eh. 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 Se ve claro. Yo. Tengo una base de datos aquí. Que me comprende. Todos los departamentos de El Salvador. sus municipios. Sus municipios. Y. Esos municipios. La población. Está dividida. Por. Por género. Es decir. Este. Eh. Por sexo. Verdad. Hombres. Y mujeres. Tengo. Eh. Esta base de datos. De todos los municipios. Entonces. Usted aquí. Puede ver. Eh. Ahuachapán. Por ejemplo. Filtramos. Ahuachapán. Si. Filtramos. Ahuachapán. Ahuachapán. Tiene. Este. El municipio de Ahuachapán. Tiene tantos hombres. Y. El municipio de Ahuachapán. Tiene tantas mujeres. Ok. Así. Está dividida. Toda esta. Toda esta. Base de datos. Ok. Entonces. Acá. Voy a usar yo. La. Función. Voy a usar la función. Subtotal. Fíjense bien. Vamos a. Vamos a. A quitar esto. 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 Y esto. Para hacerlo. Ok. Entonces. Si yo hago. Si yo hago. Si yo hago una suma total de todo esto. Vamos a ver cuánto tengo por todo. Dice que yo tengo cinco mil setecientos cuarenta y. Cuatro mil. Cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento trece. Regis. Este. Es la cantidad de. La cantidad de población total. De. De todo el salvador. Ok. Eso es la cantidad total. Entonces. Ahorita. Vamos a hacer con la función suma. Vamos a ver. Si es cierto. Perdón. Con la función subtotales. Vamos a ver. Subtotales. Entonces. Aquí es lo que yo les decía. Vean. Aquí son. Aquí están las opciones que nosotros tenemos. Eh. Uno. Dos. Tres. Hasta el. Hasta el once. O puedo yo también. Del ciento uno. Al ciento once. Entonces. Ahorita. Vamos a ocupar el argumento nueve. Porque yo quiero hacer una suma. Vamos a ocupar el argumento nueve. Que es una suma. Y. La referencia va a ser. La matriz que yo. Necesito. Que sería desde acá. Hasta. Acá. Ok. Eso es todo lo que necesito. Subtotales. Primer argumento. Que es el número de función. Eh. Referencia uno. Que es. Un. Un. El rango. Y ahí puedo poner yo más rango. Si quisiera totalizar otras columnas adicionales. Verdad. Pero. Me va a ser un total de las dos columnas. Entonces. Pero ahorita solo nos interesa la población. Y. Le doy cerrar. Entonces. Aquí estamos usando la función subtotales. Y. Me dice que. Efectivamente. Verdad. Tengo. Cinco mil setecientos. Cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento trece. Este. Registro. Ahora vamos a hacer. La misma función. Pero. Ahora lo vamos a hacer con. El otro argumento. Ok. Siempre quiero yo. Subtotales. Pero ahora ya no voy a usar. El. El número nueve. De la suma. De la suma. Sino que. Siempre voy a usar. La función. Suma. Pero. Voy a poner el ciento nueve. Y. Va a ser. La matriz la misma. De la de. Hasta. La. De. Quinientos veinticinco. De. Soberra. Verdad. Ahí está. Entonces. Usted. Usted. Me puede decir aquí. Pero ahí. Ahí. Nos dio lo mismo. Verdad. Si se fijan. Tenemos los mismos datos. Va. Pero. Qué pasa. Qué pasa. Si filtramos. Vamos a filtrar. Por ejemplo. Vamos a quitar. Eh. El departamento. De la unión. Qué pasó ahí. Variaron los datos. Porque. Este. Las dos funciones. Son sensibles. Al filtro. Es decir. Si yo filtro. Si yo filtro. Eh. Mi tabla. Mi. Mi. Mi base de datos. Va a sentir. Va a sentir. Ese filtro. Y va. A omitir. Los datos. Que no aparecen. Ese es el efecto. Ustedes están viendo acá. Se entiende. si se entiende ok entonces si yo quito el filtro por ejemplo me tiene que volver a aparecer el total quito el filtro ahí están los demás pero que pasa que pasa si yo oculto los datos voy a ocultar por ejemplo voy a ocultar todo esto fíjense bien lo voy a ocultar vean ocultar que pasó ahí ahí ya varió este dato verdad vean miren este dato ya no es el mismo entonces porque con la función que hemos hecho ese subtotal con el con el número con el argumento número de función dice que es sensible al filtro y ocultar cuando filtramos vimos que los dos en los dos tomó efecto pero ahora yo solo oculté solo su efecto en esta segunda en esta segunda fórmula se entiende se entiende cuál es el la diferencia a veces tenemos este grande base de datos y nos ponemos a filtrar ocultar y se se nos pasa verdad de que de que el tipo de subtotales que estamos usando y puede dar lugar a confusión entonces acá es donde usted tiene que saber cuál es la 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 sintaxis que va a utilizar de esta función subtotales queda claro sí queda claro vale ok y qué pasa si yo filtro ahora igual voy a hacer el filtro y voy a quitar la unión como lo dice anteriormente cuál es el efecto acá esta es una nota que hay que tomar en cuenta verdad si se fijan ya los valores este aunque una aunque una sintaxis está hecha con con la función con el número de función 109 sin embargo los valores son iguales entonces aquí hay algo que hay que tomar en cuenta y dice dice Excel que el filtro el 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 filtrado predominará sobre la ocultación es decir que no se tomará en cuenta si usted tiene filas ocultas pero aplica un filtro esas filas ocultas se las va a tomar en cuenta aunque esté usando una función que le no le cuente los ocultos ok entonces eh esto puede suceder verdad que usted analizando sus datos ya sea que lo filtra o lo oculta lo que sea entonces de repente puede confundirse ahí en los totales verdaderos entonces esa es la idea aquí no le importó que yo esté usando eh una función una sintaxis que no me tome en cuenta los ocultos no le importó porque el el filtro predomina sobre sobre esa sintaxis es decir sobre lo oculto esa es la explicación si yo quito el filtro vamos a quitar el filtro es decir voy a volver a poner la unión entonces ahí sí ya está ok hoy vamos a hacerlo con la con otra con otra con otra función que en realidad el efecto es el mismo verdad vamos a hacerlo ahora con igual subtotales vamos a usar ahora promedio son las desde la D 2 hasta la D 525 ese es el promedio pero aquí lo estoy usando con el número de función 1 promedio vamos a ver hoy la voy a hacer con 101 que también es promedio de la D2 a la D 525 vamos a filtrar vamos a filtrar y voy a quitar aguachapán me variaron porque las dos las dos sintaxis ya sea 100 1 o 101 son sensibles al filtro por eso las dos están se ven afectadas vamos a quitar el filtro y ahora lo que voy a hacer es que voy a ocultar voy a ocultar esta parte de la unión ocultar entonces ahí si se fijan los que están con la función ciento y algo si están diferentes entonces eso es lo 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 importante a tomar en cuenta usando la función subtotal queda queda claro estimadísimos profe tal vez nos ayuda a al zoom ah ok porfa gracias ahí ya si se ve que dice que no sé por qué pero se ve como bien borroso y no no estaba así a todos les pasa lo mismo no en el mío se ve bien vaya pero ahí si lo mira bien ¿verdad? vaya perfecto bueno entonces esto sería lo que son subtotales subtotales con la función subtotal la función realmente es sencilla ahora vamos a trabajar con la con la herramienta es decir la forma más conocida y por la que se va todo mundo ¿verdad? igual yo aquí tengo la misma base aquí aquí tengo la misma base y bueno sí me da más me da más facilidades me da más opciones pero tengo que tomar en cuenta lo que sí puedo controlar haciendo con la función subtotal para ser subtotales es sencillo primero usted tiene que estar sobre la sobre la sobre la base de datos es decir sobre todo el rango hay que tomar en cuenta las notas que les mencioné anteriormente tiene que estar la matriz tiene que estar en forma de base de datos tiene que tener todas sus columnas nombradas no tienen que haber vacíos es decir no tienen que haber filas en blanco entre ellas y por el dato que vamos a ordenar tiene que estar por el dato que vamos a subtotalizar o totalizar tiene que estar ordenado entonces en este caso yo lo que quiero subtotalizar es por departamento y si se fijan tengo ordenado departamento y también tengo ordenado sexo ¿verdad? entonces quiero yo sacar los totales y subtotalizar por departamento entonces esto es lo más sencillo del mundo ¿verdad? usted se va siempre a datos aquí estoy en el menú datos luego estando sobre la matriz ¿verdad? no si estoy afuera no me lo va a reconocer tengo que estar sobre la matriz me voy al menú datos esquema y aquí subtotal y lo que me aparece es que él automáticamente ya se dio cuenta de toda la matriz que yo voy a totalizar ¿verdad? él solo la la marcó ya y me está diciendo ah ok entonces usted quiere subtotalice cuando cambie columna ah yo quiero por departamento y la tengo ordenada por departamento entonces para cada cambio en departamento que es la columna yo quiero que me haga una suma ¿qué es lo que me va a sumar? me va a sumar la población él también se da cuenta que ahí está el dato numérico ¿verdad? para sumar aunque usted puede hacer por otra columna no necesariamente una suma usted puede hacer un conteo usted puede hacer un un conteo más que todo cuando cuando los datos no son numéricos entonces vean acá por cada corte en departamento yo quiero usar la función suma y quiero sumar la columna población aquí puedo hacer yo además de suma recuento promedio tener el valor máximo el mínimo producto vamos a hacer suma y le damos efecto entonces acá lo que hizo él vamos al final vean me ha puesto un gran total y me ha subtotalizado por cada departamento entonces acá si vamos por departamento vamos a ir viendo que hay un total por cada departamento ok total aguachapán total santana etc pero si usted quiere hacer un resumen más inmediato le permite acá puso si se fijan al lado izquierdo de su hoja él ha puesto unas divisiones entonces acá usted puede hacer lo siguiente con estas él ha puesto tres divisiones con la número uno lo que hace es que le resume todo el total entonces aquí usted solo está viendo sobre el total si yo le doy el número dos lo que hace es que me pone solo los subtotales exactos por departamento ok aquí están los subtotales aguachapán santana san salvador etc y si yo pongo el test ya me va a poner todo el detalle tal y como lo estábamos viendo al inicio pero yo quiero por departamento y quiero ir viendo uno por uno entonces él también aquí le da la facilidad de ir viendo el detalle de cada departamento quiero ver yo el departamento de san salvador lo abro acá entonces ahí ya me da el detalle por municipio y por sexo de cuanto es la población note que los totales están está está al final sencillo verdad estimadísimo hay alguna duda no queda todo claro ok entonces y será que yo puedo acá agregar más subtotales sí verdad yo puedo agregar más subtotales vean aquí tengo subtotalizado por departamento y bueno yo quiero subtotalizar también por sexo entonces nos vamos nuevamente a esquema subtotal y aquí en subtotal yo le voy a decir que también que ahora me subtotalice por sexo siempre que me haga una suma de la población pero le voy a quitar reemplazar subtotales para que no me vaya a borrar los de los de departamento ok y le doy aceptar entonces acá tenemos miren aguachapán usted tiene el total de hombres total de mujeres y tiene el gran el gran total estamos claros se lo tengo una consulta eh esto no afectaría al convertirlo en tabla la base de datos no ya vamos a ver tablas qué pasa con tablas ok ya vamos por ahí sí sí ok entonces eh si se fijan es sencillo verdad es cuestión de de saber eh interpretar cómo cómo me va a poner los subtotales ok ahora vamos a ver este la característica acá bueno vamos a quitar los subtotales que hicimos por por texto y nos vamos nuevamente a esquema subtotal ahora lo que vamos a hacer fíjense bien hay otra 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 característica que tenemos que tomar en cuenta también y que nos puede ayudar verdad si nosotros marcamos salto de página entre grupos aquí salto de página entre grupos aceptar y lo que hace es lo siguiente vean por cada eh por cada subtotal que nosotros tenemos él nos va nos pone una división vean vean como lo ordena ha puesto una división verdad entonces esto también nos permite y esto también nos permite que si yo quisiera y quisiera imprimir este archivo le damos aquí imprimir él me va a hacer ese orden también vean él por cada subtotal él me va a poner una página vean y es por el subtotal de sexo verdad vamos a hacer algo acá imagínense que yo ya no quiero mis subtotales sino que quiero ver la la matriz tal y como la tenía entonces usted ahí se va a esquema subtotal y ya sabe que solo le tiene que dar quitar todo verdad y quitar todo y lo que hace es que me quita todo como que si no ha pasado nada vamos nuevamente esquema subtotal le voy a decir que por departamento me sume la población y le voy a dejar que ponga el salto de página ante grupo aceptar entonces cabal por departamento y pone una división entonces eso lo que nos ayuda es que cuando nosotros imprimimos él me va a imprimir una página por cada corto vean sonate bueno huachapán es grande por eso hay más de una página de ahí los demás ok estamos claros señores verdad que es súper fácil tienen alguna pregunta yo tengo una pequeña pregunta cuando decía ya la regla que tiene que estar en forma de matriz y no de tabla a lo que se refiere en sí es a que las columnas estén nombradas y a no tener celdas vacías o hay algo más hay algo más hay algo más que lo vamos a explicar en este momento hasta no hay ni una duda acá todo queda claro vimos las dos formas de hacerlo verdad con la función o con herramienta claro como el agua alguna duda clarito como la horcha ok ah bueno ya vimos que también podemos poner subtotales adicionales verdad y es lo que hace es que media vez usted le quita el que no reemplace los totales anteriores se los va a poner bueno hoy vamos por lo que me han estado preguntando verdad y esta es una tabla la diferencia de 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 esto con esto es que acá yo lo que tengo es una base de datos como en forma de de matriz verdad eso es lo que tengo acá pero no es tabla verdad porque bueno ustedes ya han de conocer los los principios para para armar una tabla vamos a quitar acá esto quitar todo entonces vean esto no es una tabla verdad si yo me pongo sobre el rango y le voy a insertar tabla en este momento él se da cuenta bien inteligente de cuál es el rango y le voy a aceptar y ya me la convirtió en una tabla ok pero esto esto no es una tabla eso tiene que quedar claro si es una base de datos porque cumple las condiciones verdad es decir todas las columnas tienen su nombre hay datos y los datos todos están continuos no hay filas vacías de por medio entonces acá en una tabla yo puedo aplicar lo mismo verdad lo mismo con las que vimos con la función ok entonces acá yo puedo aplicar lo mismo es decir yo puedo filtrar acá por departamento voy a quitar voy a quitarlos todos y solo voy a dejar 3 2 y vean si se ve afectado verdad y es una tabla si y es una tabla entonces pero yo digo no la verdad es que esto es complicado para mí y a mí lo que me gusta utilizar es el subtotales verdad entonces hacemos lo mismo nos ubicamos nos vamos a datos esquema y qué pasó ahí mire subtotales está deshabilitado vean entonces me está diciendo mire usted con una tabla no puede los subtotales no aplican usted no puede utilizar esa usted no puede utilizar esa herramienta de subtotales con una tabla entonces ah ok dice usted no puedo utilizarlo entonces lo que voy a usar es los subtotales la función subtotal pero alguien me va a decir sí pero fíjese que yo este la verdad es que me gusta trabajar mejor con la herramienta porque es más fácil me gusta trabajarlo de esta manera verdad entonces pero la tabla es bien bonita y y y este se ve muy muy vistosa y todo pero a mí no me importa yo lo que quiero es trabajar lo que quiero es trabajar con la herramienta subtotales muy bien entonces lo que tenemos que hacer qué es lo que tendríamos que hacer estimado vamos a ver alguien tiene que saberlo de los que me preguntaron a ver la tabla sacar siempre los subtotales si poder utilizar subtotales pero el de el esquema o cualquier subtotal no el del yo quiero este la tabla está muy bonita muy vistosa pero este yo lo que quiero es usar subtotales con de esta manera porque es lo que más domina y me sale más fácil ah pues no ahí si no sé cómo sería fíjense que bueno los que trabajan en informática no sé hay muchas consultas se dan por esto hay gente que de repente tiene una subtabla bien bonita vistosa y todo pero cuando ya quieren operarla este se topan que no pueden hacer subtotales verdad porque mucha gente lo que hace es que empieza a hacer así verdad filtra y va viendo aquí por ejemplo cuántos encontró y todo pero y ya cuando quieren operar de la otra manera no pueden hacer y ese es un tipo de consultas que se da mucho verdad no sé si les ha pasado alguien yo tengo una tabla grande donde me toca estar filtrando a cada rato por hora días y meses ajá y este porque yo hago es una sí sí dígan no dígan qué es lo que hace está es una tabla entonces lo que yo hago es sacarle segmentación de datos y este activarle solamente los totales a la tabla porque solamente quiero ver resultados finales y solo es la suma de un dato en específico pero ya poder hacerlo así como lo estaba haciendo usted con el rango de datos ahí sí no sabría cómo hacerlo lo otro que se me ocurre para poder mantener el formato de tabla bonita verdad entre comillas es no convertirlo en tabla pero sí darle no me acuerdo cómo se llama que simplemente le da como formato de tabla pero no es una tabla sí y ahí podría utilizar el de esquema es lo que se me ocurre pero no sé alguien más quien más me preguntó alguien más tiene una idea la respuesta es bien sencilla veamos alguien más bueno ya vimos verdad que no se puede hacer subtotal entonces qué vamos a hacer miren es bien sencillo lo que tiene que hacer es agarrar este rango donde está la tabla ya visto toda la tabla esta es su tabla y lo que tiene que hacer nada más es convertir su tabla a rango a un rango normal ¿verdad? eso es todo aquí tengo marcada mi tabla le doy botón derecho se fijaron botón derecho tabla convertir en rango ok ok ¿se desea convertir la tabla en un rango normal? sí le mantuvo el formato bien bonito si se fija ¿verdad? pero vamos a deshacer eso ¿qué hicimos? usted sabe que una tabla la identifica por esta marquita que está acá ¿verdad? bien ¿la alcanzan a ver? sí sí vamos a hacerla más grande bien esa marquita le está diciendo que es una tabla entonces para yo estar seguro que eso ya no es tabla ¿verdad? lo marco botón derecho sobre la tabla marcada tabla convertir en rango ¿desea convertir la tabla en un rango normal? sí y le mantuvo bien bonito el formato y esta tabla no ya no porque la marquita esa ya no la tiene vean miren no entonces hoy sí ¿verdad? me me pongo en el rango esquema subtotal quiero subtotalizar departamento la población quiero hacer la función sub ok vean estaba sencillo ¿sí? estaba sencillo pero eso a veces está un poco oculto entonces la gente se confunde ¿verdad? y hay gente que hasta entra en pánico que ¿por qué no puede hacer subtotales? pero ahora ya sabemos cómo podemos habilitar subtotales una tabla bueno ¿ha quedado claro señores? sí sí muy bien bueno si todo ha quedado claro esto sería por este día la siguiente semana ya vemos este otro tema y igual pues los exhorto a que vayan haciendo ya los laboratorios hay un hay un laboratorio que por ahí que es como un laboratorio intermedio entre las cuatro semanas entonces ese también tienen que hacerlo ya lo ya lo hizo la mayoría o alguien ha tenido problemas estimadísimos estamos claros entonces que tenemos que hacer los laboratorios porque ahí depende la evaluación y nuestras notas sí claro claro sí bueno entonces esto sería le gustó le gustó le gustó subtotales sí muy interesante porque por ejemplo en mi caso desconocía que se podía hacer en tabla esa función o sea convertirla en rango igual yo desconocía esa esa función y este los dos tipos de como de criterio verdad que se pueden seleccionar ok bueno espero que todos hayamos aprendido y los que no pues que hayamos hecho un feedback de los conocimientos que tenemos como siempre les digo Excel es un mundo donde usted puede escoger lo que más le conviene lo que más domina o lo que más conoce buenas noches todos y nos vemos el lunes a la misma hora gracias buenas noches buenas noches buenas noches feliz noche a todos gracias buenas noches gracias Gracias por ver el video.